claro buenas noches tengan todos les recibo con mucho gusto mi nombre Ivonne Encinas arqueóloga estoy como moderadora de estas sesiones sobre el curso de Tulum historia de un asentamiento y bueno pues está con nosotros nuevamente el arqueólogo William Humberto Mez Albornoz de la Universidad Autónoma de Yucatán de la UAVI quien ayer nos dio una introducción acerca de este sitio nos habló de su nombre de estos nombres más modernos de esos primeros exploradores unas descripciones padrísimas de cómo hablaban de este pueblo bueno pues hoy continuamos con él recuerden por favor utilizar el chat ya pues nuestro ponente irá viendo las preguntas que son pues como al momento como el día de ayer pues al momento lo que se puede ir resolviendo adelante las más larguitas pues las dejamos para antes de receso en fin pero en el chat porque así es más fácil y no interrumpimos recordemos tener también cuidado con los micrófonos de todas maneras yo aquí estoy al pendiente pero mantenerlos cerrados por favor para poder todos escuchar muy bien y pues poderle avanzar en nuestro curso los leo en el chat ya había leído algunos comentarios pero sigo leyendo sus buenas noches Samuel Canché Daniel Benavides Jorge Hermosillo Edith Cruz Rubén Armando Erick de la Cruz Manuel Maniao Silvia Ramos Tomás Marín Yasmín y César a todos ustedes les agradezco muchísimo pues siempre ese ánimo de saludarnos en el chat de decir aquí estamos presentes pues vamos a seguirle con este curso muchísimas gracias al arqueólogo William verdaderamente pues por todo lo que ha preparado para nosotros y pues todo todo el escenario tuyo William muchas gracias muchas gracias Yvonne bien muchas gracias y gracias a los que están aquí presentes hoy vamos a ahora sí a entrarnos a la arqueología más al dato arqueológico de Tulum a los edificios a las estructuras igual voy a responder algunas dudas que quedaron la clase pasada porque igual no tenía el material a la mano y este también quiero aclarar que una buena parte del curso se está basando una buena parte de lo que expongo se está basando en este libro de Ernesto Vargas Pacheco y en algunas investigaciones de Ernesto Vargas y sus colaboradores principalmente las de los años ochenta y noventa y bueno este libro este bueno no sé si esté disponible pero creo que sí se puede consultar en algunas bibliotecas públicas de la península y de otros lados Tulum Organización Político Territorial de la Costa Oriental entonces aquí hace un abordaje más que nada desde la historia y bueno desde algunos también expone algunos datos arqueológicos aunque no es muy extenso en ese en ese aspecto este otros libros que les comentaba de los primeros exploradores que dieron a conocer al mundo ahora sí algunas ciudades mayas incluyendo a Tulum a mediados del siglo diecinueve pues son estos el incidente de un viaje a Yucatán y bueno han salido varias versiones y varios tomos de esos de Frederick Catterwood con los dibujos de Catterwood y bueno la narrativa de John L. Stephens seguramente ya han visto estos libros y bueno hay varias versiones disponibles en librerías de de este de la península también hay incidentes de un viaje en Centroamérica y todo esto datos sobre Quintana Roo que me habían preguntado también aunque no vamos a ver en extenso Quintana Roo es bueno saber que tiene vestigios bueno la región tiene vestigios desde el preclásico superior o lo que es el tardillo del 400 AC al 250 DC y pues los sitios o los principales sitios eh preclásicos vienen siendo el Conchero de Cancún hay unos vestigios igual en Playa del Carmen en Cocholná en Ixil Xeljá y en Cobá o sea sabemos que tiene ocupación desde antes también se han estado haciendo algunas investigaciones en los cenotes de la región de la costa oriental pero bueno eso ya vendría siendo pre-maya ya relacionado con la cultura maya al menos desde el preclásico tenemos vestigios tenemos cerámica obviamente pues en Tulum no se ha descubierto del preclásico pero si hay en otros sitios y bueno hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta también me preguntaban igual un poquito sobre la cronología y me comentaban sobre esta estructura igual solo que ayer no puse la foto la estructura 59 que está del lado norte está fuera de la muralla si está del lado al norte de la ciudad lo que viene siendo y bueno tiene una crestería un rasgo bastante raro en la región y tiene algunos elementos del periodo clásico tardío o el tipo de bóveda que tiene pues tiene al menos algunas características del clásico tardío pero si este la mayoría de esos elementos son del clásico perdón del posclásico entonces algunos autores han sugerido que pues si o sea es posible que haya habido algún asentamiento del clásico muy cerca de lo que es Tulum o incluso en el mismo Tulum hay poca evidencia prácticamente este pues está esta estructura si puede ser que hay alguna subestructura dentro de Tulum dentro de lo que se conoce pero pues no hay mucho si me dicen con la estructura 59 con binoculares se me dio alcanza a ver si está bueno se supone que esta estructura la 59 bueno no sé no estoy seguro pero parece que quieren abrirla o quieren bueno quieren abrir al menos un pequeño acceso hacia esta estructura con los bueno como parte de los trabajos que se están haciendo en Tulum en estas en estos días en estos días en estos meses en estas épocas pero no sé no sé si sé qué tanto está este yo nunca la he visto así las veces que he ido nunca la he visto no he hecho el intento tampoco de verla pero pues ahí está la estructura tiene vestigios repito del clásico tardío es posible que hayan subestructuras que después se encuentre tal vez cerámica de periodos anteriores al posclásico en Tulum pero no hay mucho exacto me comienzan que sí pues están en planes de abrir algunos espacios más ahí en Tulum ojalá que resulte y pues que se haga con cuidado sobre todo pongo aquí el dibujo de corte de la estructura con su con su almena con su crestería que yo diga con su crestería y pues en la forma que tiene la estructura con sus molduras sí todo lo su basamento el tipo de escalera pues lo que se ve al exterior es muy parecido a lo del posclásico lo típico de este de la región sí un rasgo bueno la crestería no necesariamente es del posclásico me preguntan más bien el tipo de bóveda o sea el tipo de construcción aquí no se ve obviamente lo que tiene por dentro el edificio es que lo que lo revela o lo que lo categoriza como del clásico tardío sí aunque la crestería bueno igual es un elemento raro y aparece más en los edificios del clásico al menos en el área maya este igual me preguntaban me comentaban ayer por esta estela esta la vamos a ver mañana bueno tal vez la veamos un poquito hoy es la famosa estela de Tulum y pues está en el museo británico ahí se la se la llevaron hace algunos años mucho antes de que se diera a conocer Tulum al mundo tiene dos caras las dos caras están labradas se documentó desde bueno por Samuel Lothrop desde hace bastante tiempo tiene una fecha por ahí tiene un verbo hace referencia a un ritual del plantamiento de piedras del plantamiento o la elevación de estelas de piedra que finalmente es un ritual este pues más que nada del periodo clásico y está datada hacia el quinientos sesenta y cuatro clásico medio aquí está bueno la parte frontal al aro izquierdo y la parte el este en la parte trasera el del lado derecho eh solo menciono ahorita que tiene un personaje en la parte de medio y este personaje sostiene lo que se conoce como barra de poder o cetro de bueno la barra bicéfala bicéfala perdón está con el torso de manera frontal y mira hacia la izquierda hay un dibujo sobre esta estela y se se alcanzan a leer los seroglíficos se pueden leer tal cual ahora bien esta estela igual pues ha sido objeto de mucha de algo de polémica digamos porque no coincide con lo que se conoce bueno al menos en la temporalidad no coincide con lo que se conoce de Tulum entonces una de dos o había un asentamiento en Tulum del clásico clásico medio ¿sí? eh y se construyó se se construyó encima de ese asentamiento lo que vemos hoy en día o bien tal vez la estela fue traída de otro lugar y pues los habitantes de Tulum en cierta manera tenían memoria de ese tipo de monumentos que dejaron sus ancestros ha pasado esto o sea ese es hasta cierto punto bueno no sé no es tan tan común tal vez pero hay evidencia de monumentos que eran sustraídos por los mismos mayas monumentos de otras ciudades y pues que eran llevadas eran llevados o conservados en ciudades posteriores o eran conservados durante mucho tiempo entonces ahí está bueno ahí estaba más bien ahí estaba la estela en Tulum hay otra estela la a ver silencio por favor y bueno hay otra estela también pero repito no no coinciden o sea no son de la misma temporalidad que la ciudad sí y tampoco pues no hay bueno hay cerca 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 de Tulum pues no hay otros no se han encontrado tal vez otros monumentos parecidos muy interesante la estela les repito la vamos a ver a detalle en la próxima clase mañana solamente pongo algunas fechas para comparar también bueno algunos sitios para comparar con algunos sitios de la región está la estela 1 de Ichpatum del 594 el de Intel de Sivanche del 618 y pues también hay algunos sitios que tienen cerámica del clásico Shilha El Meco Akumal Cozumel son los de la región o sea no todos claro y hay otros sitios que también tienen murallas aparte de Tulum pues está Ichpatum curiosamente algunas de las murallas están abiertas hacia el mar en el caso de Tulum pues tiene la parte del acantilado la roca que pues hasta cierto punto tal vez protegía la ciudad en el lado que da hacia el mar y hay algunas que tienen la este muralla abierta del otro lado pero bueno no vamos a ver tan a detalle esto me preguntaban también sobre esta cuestión de bueno que si John L. Stephens le puso el nombre a Tulum bueno una de las primeras menciones de del nombre Tulum en referencia al asentamiento pues aparece en los escritos de Stephens pero hasta donde supe y hasta pura hasta donde pura averiguar pues fue Juan Pío Pérez Vermón este académico yucateco el que bueno el que registró por primera vez el nombre no sé si él se lo puso no creo que se lo haya puesto él y este y bueno él da una pequeña descripción dice tiene un muro hacia el mar como de un cuarto de legua o algo más de largo y ocho barras de ancho con un caballete o especie de cofre que lo termina hecho de albarrada aprovechando las rocas tajadas o perpendiculares de la costa para su fortaleza y duración el obispo Crescencio Carrillo Carrillo y Ancona los cita después pues y bueno ya después como les comenté Stephens da a conocer al mundo en sí lo que es Tulum preguntan igual a ver permítanme cuando se menciona Playa del Carmen se refiere a bueno sí sí lo que estaba allá lo que estaba allá en bueno que era Playa del Carmen igual mencioné algo sobre el medio ambiente pero no muy este tampoco fue muy extenso en general sabemos que los suelos de la costa oriental no son tan ricos para la agricultura así que pues la gente los antiguos mayas tuvieron que aprovechar otros microambientes y sobre todo pues los recursos que da el mar eso es bien conocido solo lo menciono para pues para dejarlo en claro y bueno esto también llevó a una posición social elevada por parte de la bueno la gente que que practicaba el comercio el intercambio pues tuvo una posición elevada y sobresal sobresalió este resaltaron resaltó la figura del comerciante del que realizaba algún tipo de intercambio o de trueque en la costa oriental principalmente durante el post clásico aunque pues hay evidencia de que en otros tiempos también se hacía este tipo de comercio en las costas de la península y pues como siempre sucede hay productos que se pueden adquirir localmente y otros productos que no se adquieren localmente y que se adquieren pues por medio del intercambio con regiones muy famosas las regiones de la Chontalpa en Tabasco y la región de Honduras principalmente bueno yendo para el sur de la península y para Honduras donde se tenían que adquirir otras cosas otros bienes que no se podían adquirir en la costa oriental obviamente eso también tiene que ver con el cambio en los como dije en la clase pasada el cambio en el tipo de sociedad en la organización social la organización política y demás recordemos que a las finales del clásico hay un pequeño colapso y básicamente la población se reagrupa en las ciudades costeras principal bueno las que estamos viendo ahorita pues son de la costa oriental pero también aparecen algunas ciudades importantes alrededor de la península de Yucatán solo igual para que quede claro y bueno eso también es sobre lo mismo de las vías marítimas pues es un poco distinto hacer un intercambio por medio de vías de vías marítimas que por medio de vías terrestres pues es más rápido el intercambio en lanchas pequeñas lanchas y pues en general se requiere de un menor costo un menor esfuerzo pero también se requiere desarrollar un conocimiento específico con respecto a las corrientes del mar ¿sí? en qué época o en qué momento hay corrientes rápidas qué dirección toman y también qué dirección toman los vientos remarco esto porque pues es obvio también que ciertas deidades ¿sí? un sistema de creencias que tiene que ver con estos elementos fue muy importante en la época esta cuestión también la vamos a ver un poquito en la próxima sesión bueno esto ya lo había mencionado también este ah me preguntaban también por la el número aproximado de habitantes que hubo en Tulum bueno hay quien ha propuesto unos 7000 habitantes en su periodo de Esplendor es a veces es un poquito difícil pues ahorita sí que asegurar normalmente se hace contando la cantidad de basamentos de las viviendas que quedan ¿sí? los basamentos de las viviendas viviendas que muchas veces son de material perecedero son chocitas se hace un conteo se hace un cálculo de acuerdo a cada región se calcula cuántas personas habían por familia y pues de ahí salen algunas aproximaciones Tulum en realidad pues fue una ciudad pequeña importante pero bastante pequeña con 7000 habitantes aproximadamente este compárenla con Chichén o con otros con otros centros que tenían cuatro cinco veces más pues habían pocas personas en general eh antes igual esto bueno esto sí lo debimos de ver la clase pasada pero se pasó un poquito vamos a hacer un repaso de los elementos arquitectónicos que son más comunes en la región de la costa oriental esta imagen se las puse la clase pasada y también les explicaba un poquito sobre la bueno las zonas las regiones arquitectónicas es posible datar algún edificio con base en su arquitectura es posible es posible proponer el uso es posible proponer la función también con base en los elementos arquitectónicos que uno encuentra en los edificios entonces vamos a repasar un poquito los este bueno los elementos del edificio siempre es bueno ahí saca el bueno los nombres siempre es bueno tener en cuenta estos nombres tal vez no se vayan a aprender todos pero pues unos cinco que uno sepa no están de más unos cinco unos diez para saber al momento de la visita con el turista pues indicarle que es eso que está ahí arriba que es eso que está aquí abajo que es eso que tiene forma medio puntiaguda o cosas así me imagino que esta imagen igual a ver ya la tienen visto vamos a repasarla de todas formas me comenta con el trabajo del parque del jaguar encontrarán varias cosas que están cambiando las fechas de Tulum cráneos y besamentos debajo de unas estructuras ah bueno estoy al pendiente de eso de todas formas igual este no metí tanto de lo que están haciendo ahorita pero estoy al pendiente igual tengan en cuenta que como menciona aquí el compañero pues sí o sea están saliendo algunas cositas más este ahorita por los trabajos de ahorita entonces pues esta es una nomenclatura que se le ha dado y que normalmente se maneja en otras partes del mundo también para otros edificios y para otros edificios de la de la zona maya obviamente no están aquí todas las partes que tiene o sea que tiene que puede tener un edificio si no están aquí todas las partes que tienen todos los edificios del área maya pero si es un buen resumen este que vemos acá voy a poner el acercamiento nada más para que se vea bien y pues aquí están los nombres si empezamos de abajo hacia arriba pues tenemos lo que es la plataforma de desplante donde se vaya se construyó se elevó el edificio tenemos cuatro columnas aquí la flecha esta pues no señala hacia la columna pero bueno hay cuatro columnas el muro desplomado el muro que se llama así porque está tiene una pequeña inclinación y ese tipo de muros son muy comunes en la región de la costa oriental está lo que es el edificio bueno el primer nivel del edificio porticado se señala aquí del lado izquierdo después está la moldura media que es lo que va de un extremo al otro del edificio si hubiese una moldura baja pues se pondría allí pero pues no está después está el friso que es lo que se coloca o la parte que está entre la moldura superior y la moldura media a grandes rasgos ese friso pues puede tener algún tipo de decoración puede tener algo más no siempre en Tulum sí aquí no se ve tanto el detalle pero pues hay en este edificio en específico de los frescos pues hay mascarones en las esquinas superiores eso los mascarones después lo vamos a ver no tienen tanto no hay tanto problema con identificarlos ahorita ahorita responde esa pregunta un momento y bueno está la moldura media el friso la moldura superior y el remate en bisel esa parte que está como puntiaguda al ladito en lo que es este bueno están los nichos ahorita vamos a ver los nichos también los puse nos vamos al lado ahí perro y bueno se repite la parte que vimos anteriormente básicamente este de aquí pues se señala nada más el dintel hay un dintel en la parte de abajo y hay un dintel en la parte bueno en el edificio superior si la entrada de abajo tiene un dintel la columna pues se compone del fuste y del capitel lo que es el fuste el cuerpo de la columna y lo que es el capitel la parte superior de la columna y también aparecen las jambas a los costados estas jambas un poquito inclinadas que se les dice jambas desplomadas bueno aquí está igual otra parte de la plataforma del lado derecho hay una pequeña plataforma este en que se ha sugerido que pues fue parte bueno sostuvo algún tipo de escalera si eso sería el arranque de la escalera las piedras que vemos a la derecha y tentativamente hubo una escalera allí para acceder al segundo piso debió de ser una escalera con pasillo abovedado estas escaleras escaleras voladas que les llaman y arriba pues tendríamos el otro mascarón en estos casos no todo obviamente no todos los edificios tienen mascarones pero pues en Tulum aparece el de los frescos de esta manera mascarón modelado en estuco y con pintura polícromo arriba tendríamos los nichos con los dioses serentes modelados en estuco y también con colores hay unos dioses serentes y hay unos dioses descendentes nos vamos arriba a lo que es la segunda planta la planta superior del edificio y tenemos básicamente los mismos elementos tenemos la terraza del segundo nivel la plataforma de desplante del templo el muro o lo que es el talud de la base el muro con talud de desplome las molduras media el friso y después la moldura superior a grandes rasgos en este edificio que no lo estamos viendo a detalle también se han encontrado manos rojas no sé si hoy en día se pueden ver no sé si están visibles o ya estén ya no ya desaparecieron y del lado si están visibles si están visibles si yo la vez que fui bueno no no las vi la verdad se pasaron y del lado son más visibles que antes hicieron una limpieza todo el edificio donde aparecía el azul si gracias gracias si porque se está haciendo limpieza también en esa región y este del lado superior derecho pues se repiten los elementos arquitectónicos tenemos el remate de la azotea la azotea pues no es tan 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 plana no es tan pareja también arriba del vano de la puerta tenemos nichos con personajes el vano también tiene su rintel tiene sus jambas remetidas este y bueno aquí se describen también los nichos con personajes de la parte de abajo donde está el friso y lo demás básicamente son las partes de un edificio que van a encontrar en la costa oriental y son las partes más comunes pues de los edificios de Tulum si grandes rasgos esa nomenclatura también les puede servir para otras partes del área maya aunque pues faltaron elementos tampoco vamos a ver tan tan en extenso esta parte de la descripción pongo aquí la imagen completa igual para que se den una idea este con esto pues creo que no hay tanta duda si no a ver de aquí que me bueno que me faltó la descripción de los este de los dioses descendentes y todo eso la vamos a ver mañana mañana entramos en detalle con esa cuestión de la iconografía a ver voy a ver me preguntaban por aquí tenemos evidencia comprobable de a qué dioses se representan en el edificio bueno hay propuestas con respecto a los dioses de las esquinas los mascarones y con respecto a los dioses de los nichos hay evidencia porque bueno pero eso lo vamos a ver mañana aunque ya les había mencionado igual ayer un poquito sobre los dioses descendentes que básicamente son dioses que traen algún tipo de sustento pero lo vemos más a detalle mañana y también vemos la evidencia el significado de las manos ese se lo debo ese se los debo porque si hemos tenido algunas manos bueno aparecen de repente manos en varias partes en cuevas en grutas dentro de los edificios también aparecen manos a veces son manos en negativo a veces son manos en positivo se los debo pero les traigo algo igual la próxima clase ¿cuál es la estela que está en el templo de los frescos? ah es la estela 2 es la estela 2 no de hecho a ver creo que no las puse no la puse pero se las pongo mañana igual es la estela 2 no la estela 1 del templo bueno la estela 1 de Tulum es la que está en el museo británico es la que mostré al principio esa no está aquí ya le hubieran hecho una réplica igual pero bueno entonces continuamos bueno eso también ya se los había comentado la cuestión de pues que se ha encontrado obsidiana de Guatemala como en muchos lugares del área maya la cuestión de las de la alimentación comenzamos a ver un poquito del tipo de molusco del tipo de piedra igual les mostré un poquito esto igual de la iconografía lo vemos a detalle mañana les mostré un poco de la iconografía de la de los de los incensarios este les comentaba que hay secciones habitacionales en la parte norte y sur del sector amurallado este y bueno igual empezamos a ver un poquito sobre la nomenclatura esto igual ya se los había puesto ayer les comentaba que la muralla tienen de o sea varía su ancho y su altura entre 3 y 6 metros de ancho por 4 y en algunas partes llegó a medir 8 metros de de alto bueno esto también son datos generales sabemos que la muralla tiene puertas de entrada tiene 5 puertas que yo sepa pues nada más hay 1 o 2 principales ahorita tiene parapetos digamos un tipo de muro bajo en la parte superior accesos o escaleras desde el interior que dan a la parte superior edificios habitacionales basamentos para templo y basamentos pues de material precedero también en a ver voy a revisar rápidamente las preguntas porque veo que hay varias no se vayan a no se vayan a ah perdón hay que era la que está la única estela que hay en el en Tulum es la estela 2 este no sé si se están refiriendo a otro a otro monumento por aquí o bueno a lo mejor a lo que no no es una estela lo que hay ah que significa jambas es que esta parte creo que no sé si la pasé muy rápido la jamba es el elemento que digamos está pegado a la pared de la entrada aquí se ay perdón bueno creo que en el otro se ve mejor bueno aquí está a ver permíteme voy a señalar es que mi señalador no aparecía por aquí creo que es esto no no es esto bueno si no aparece a ver permíteme permíteme un minuto bueno la jamba es donde señala la flecha que dice jambas aquí abajito a la derecha a ver un momento no aparece esto de anotar o si a ver a esta acá perdón bueno esto es la jamba si tienes lo que es la columna capitel y fuste tienes el vano o sea a la entrada creo que si se ve mi punto rojo aquí y al ladito es lo que está la jamba y la jamba en cierta manera sostiene bueno al menos en parte sostiene lo que es el dintel si aquí está el dintel que es este que va alargado en horizontal arriba de las columnas del fuste y la jamba es este elemento lateral a veces pues si es un es un elemento que se nota aquí no se nota tanto pero bueno aquí se nota más de hecho tenemos la jamba aquí este elemento horizon vertical y el dintel aquí arribita tenía otra pregunta sobre las cistas en uno de si lo de las cistas lo vamos a ver la jamba es un prisma cuadrangular tal cual en posición vertical y el dintel la estela uno es original de Tulum me decía la estela uno no 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 al parecer no es de Tulum eso lo mencioné al principio dice qué diferencia tiene la obsidiana de Guatemala al de altiplano el color más que nada es la diferencia a ver entonces continuamos esta parte ya la había mencionado tenemos cinco puertas de entrada accesos ay perdón accesos y demás aquí nada más aunque supongo que es bastante conocido en amarillo están los accesos a la bueno los accesos que tiene la muralla y en rojo están las pequeñas torres que están en las esquinas la casa del cenote ya la habíamos visto también me habían preguntado también que si lo que está el hueco que está en la casa en medio de la casa del cenote es es este en el entierro que se encontró ahí porque ahí si se encontró un entierro supongo que sí pero no creo que lo hayan dejado completamente abierto debe haberse nada más como un una pequeña abertura y al centro de uno de estos de uno de los de los cuerpos del edificio se encontró un entierro este y bueno estos entierros aquí está la casa del cenote en la esquina superior izquierda se los pongo pues se han encontrado diversos entierros y se han encontrado en en estas plataformas principalmente y en otros edificios pues evidencia de que se reabrían los entierros y de que se depositaban diferentes posamentas de diferentes personas eso es algo muy distintivo igual de esta región se enterraba un cuerpo primero después se reabría la tumba y se colocaba otro y otro y otro los entierros que se han encontrado en Tulum en general son muy sencillos no no encontramos bueno no vamos a encontrar al menos ahorita máscaras o grandes ofrendas de jareíta o algo así este tipo de plataformas como las que les mostré lo que es la casa del Chultún perdón la casa del cenote perdón son las que se conocen o se les dio la nomenclatura de plataforma tipo palacio tienen paredes rectas cornisa rectangular superior escaleras bajas con alfarda y en este caso o en la mayoría de los casos tienen habitaciones alargadas hay un altar este o lo que se llama un santuario por la forma en la parte posterior adosado a la pared y a veces tiene su propio techo en este caso también la habitación presenta puertas anchas con columnas y este tipo de estructuras que se le dice tipo palacio aunque aunque igual esa nomenclatura no todos la usan pues son las estructuras nueve diez veinte veintiuno veinticinco treinta y cuatro y treinta y cinco son las estructuras bueno de las más llamativas de las más completas que encontramos en Tulum una parte de estas estructuras pues si se ha propuesto que sirvió aquí este lado oeste de la misma casa que les que les de la casa del cenote pues si se ha propuesto que sirvió como residencia si eran unidades residenciales se ha propuesto esto pues principalmente con base en la perdón con base en la cerámica que se ha encontrado y con base en que se encontraron entierros en la parte central en el piso de la casa vaya tal cual me pregunta ¿se encontraron restos óseos en la tumba de la casa del cenote? sí sí es estos perdón esta es la casa del cenote perdón se me atoró esto bueno es el lado este de la casa del cenote bueno un poquito del interior y esta es la planta de la estructura treinta y cinco la casa del cenote el entierro lo que ven aquí al centro que tiene forma un poquito irregular como alargada en posición vertical ese es el entierro bueno esa es la excavación del entierro que se encontró en la casa del cenote eso creo que ayer no lo mencioné pero sí se han encontrado como les decía pequeños entierros en Tulum esta es la planta de la casa del cenote el lugar más cerrado o el lugar más digamos íntimo pues es la parte central viene siendo acá la foto que mostré estaba por aquí arriba más o menos están las columnas y aquí se encontró el entierro creo que se dejó bueno lo que se ve no sé si es lo que ayer me mencionaban que hay como un hueco allá pues me imagino que lo que se dejó es como como testigo de que ya se hizo una excavación ahí pero tal cual tal cual pues no no está abierto que yo sepa el hueco básicamente este es un ejemplo del tipo de entierro que se ha encontrado en Tulum por otras referencias coloniales sabemos que los mayas y tal desde hace tiempo es conocido que los mayas en general enterraban a sus muertos en sus casas en el caso de este tipo de edificios este tipo de entierros pues se ha propuesto que las casas pertenecían a una misma familia tal vez a un mismo linaje y con el paso del tiempo se iban depositando los cuerpos en diferentes niveles debajo de la casa o más bien al centro y debajo de la casa y como les mencioné tampoco es así como que no 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 se han encontrado las grandes ofrendas aunque también se puede considerar que el cuerpo mismo del humano el cuerpo es un tipo de ofrenda a la casa y este básicamente este tipo de entierros vamos a tener en Tulum perdón vimos un poquito también sobre las los tipos de plataformas que se encuentran a ver un momento se ha encontrado evidencia de que en estas plataformas habían construcciones de material percedero este básicamente son las estructuras de la 26 a la 33 que están básicamente en el lado bueno al oeste de la calle principal siempre en la en la parte bueno un poquito en la parte norte y en la parte centro dentro de la muralla y tienen pequeñas gradas para ascender a lo que es este en la parte superior pero son bastante sencillas en general este tipo de plataformas son plataformas habitacionales y es y también comenzamos con la parte bueno con la que mencioné un poco de la casa noroeste que es la estructura 34 este está al ladito obviamente de la casa perdón de la estructura 35 pongo aquí en el mapa nada más para ubicarnos la que mostré la estructura 35 pues está arriba a la izquierda y la casa la estructura 34 pues está aquí abajito voy a revisar a ver permíteme reviso a ver creo que hay unas preguntas por aquí a ver permíteme estos restos que se han encontrado presentan corte o marca que nos permite saber si la muerte fue por sacrificio hasta donde yo sé no pero deja reviso con más profundidad este porque son entierros que se hacen en bueno en las casas básicamente no son digamos entierros de sacrificados y me preguntan se sabe que tan profundo era donde se era donde se colocaba a los difuntos si hay algunos ejemplos la verdad si este se baja un metro un poquito más de un metro puse un ejemplo aquí digo no es tan 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 profundo no es un metro metro y medio digamos el promedio del depósito de los depósitos mortuorios a ver permíteme ay perdón bueno esto ya lo había puesto también y esta es lo que es la planta de la estructura 34 perdón de la casa noroeste de estructura 34 que les había comentado también aquí en la estructura 34 se encontró un entierro este entierro era cruciforme o sea tiene forma de cruz básicamente y también se encontró evidencia de la reapertura de esta tumba se reabría y se colocaban este nuevos restos óseos perdón nuevos cuerpos y también o sea no eran tampoco este entierros muy digamos muy elaborados a grandes rasgos la estructura 34 es la que se ubica a unos 20 metros del noroeste de la gran muralla tiene 3 entradas con 2 columnas y bueno una pequeña grada con 2 bueno tiene 2 es una estructura con 2 crujías tiene una pequeña grada por ahí me preguntaban este sobre la profundidad cuando se exploraron estos entierros que están dentro de las casas se fue descendiendo por niveles y en el primer nivel en algunos casos se encontraba esto pequeños restos óseos después se continuaba y se encontraba otro depósito mortuorio y después se iba descendiendo y en ocasiones se podían encontrar otros depósitos mortuorios se desciende por niveles y en algunos casos se van encontrando en cada nivel diferentes tipos de depósitos aquí les puse el ejemplo Gabriel Morales tiene mano levantada podemos sí 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 adelante adelante Gabriel sí gracias se me hace muy curioso todo lo que acaba de compartir solo como dato estaba analizando mi pregunta hace una semana estaba en Tulum y justo entre el templo de los frescos y la casa de las columnas estaba un supongo arqueólogo no le vi el color de su chalequito y vi que tenía un cráneo no sabía y como menciona justo lo que acaba de compartir los niveles me llama la atención esa información es muy reciente entonces qué tiempo toma entre descubrirlo y compartirlo o sea eso pasó hace una semana supongo que toma un proceso ¿verdad? por el INAI y algo así solo esa duda gracias sí aunque lo que bueno lo que yo que ah pero lo que yo estoy compartiendo no no es de ahorita o sea es de hace de hace años sí justamente por eso esa es mi duda entonces esto eso todo lo que acabo de compartir pasó aproximadamente bueno hace un tiempo y lo reciente porque eso lo acabo de ver hace poco no más de una semana y media qué proceso lleva lo encuentran lo reportan o sea nada más lo vimos así pues depende es que varía este bueno no no quiero hablar mal de de nadie tampoco varía depende del del jefe del proyecto depende del los arqueólogos que estén trabajando depende del interés que se tenga en en divulgarlo ahorita en algunos casos ahorita pues si se le está dando eh mucho digamos se está divulgando mucho los descubrimientos recientes y bueno también se se comprende que tenemos nuevas tecnologías y que si se descubre algo pues hasta cierto punto se puede dar a conocer casi casi al momento se da a conocer se hace un video eh se hace una conferencia donde se presenta unas semanas después el hallazgo si es relevante si es llamativo si conviene al político en turno si conviene al sitio también ahí ya depende de muchas cosas pero este pues a veces o sea tarda años o sea años en darse a conocer aunque son aunque tú ves de repente hacen un descubrimiento que ni es tan llamativo y bueno le quieren dar así un un gran bueno una gran difusión de repente tienen cosas así muy muy llamativas en en bodegas o guardadas de cierta manera y pues se tardan los años en darlo a conocer depende de de muchas cosas claro si no tiene mucha trascendencia la pregunta sin embargo pues es un dato no sea más interesante por otro lado como como pregunta final eh hay alguna institución alguna persona privada algo que esté realizando trabajos en 3D digamos realidad así como con lentes porque me platicando con una persona me comenta que es un proyecto que tienen algunas personas en otros sitios eh y bueno preguntar porque tengo una imagen de donde está tu loom y se ve demasiado bien detallado es como una especie de pues así como un tipo virtual 3D algo así existe algo así de realidad virtual que tenga conocimiento o hasta el momento no hay nada de eso si hay si hay de realidad virtual sobre tu loom exactamente no recuerdo no tengo el dato a la mano déjalo checo déjalo checo y te digo mañana pero si se ha hecho sobre otros sitios y el INA también tenía unos programas por ahí ya no sé en qué quedó pero si hay proyectos tanto públicos como privados interesados en esa cuestión de la realidad virtual para visitar bueno sobre todo en los sitios que son más llamativos y los que tienen a los que va más gente sin embargo me refiero como en aquel tiempo o sea como todo lo que nos acaba de mostrar en cómo se supone que se veía en ese tiempo por ejemplo Chichen Itza tiene la visita 3D si entras con tu teléfono bueno digamos o sea así físico como ir ahora yo lo que menciono es como una reconstrucción antigua algo así como se veía pero bueno solo como dato de pronto si aparece alguna novedad seguro será muy notable gracias sí sí ah bueno a eso bueno reconstrucciones de fotos de imágenes si hay desde Tulum desde hace años creo que hay un chico que se llama bueno este Mayo Moller creo que los publicó hace algunos años más reciente pues deja checo si se está si hay algo que estén planeando por ahí pero siempre hay proyectos públicos o privados en esas cuestiones metidas en esas metidos en esas cuestiones de tecnologías sobre todo entonces bueno estábamos viendo la cuestión de bueno los entierros ay perdón bueno les decía que pues como toda excavación se va bueno uno va bajando va desenterrando va quitando material por fases por niveles dependiendo de cómo lo vea el arqueólogo y en algunos casos en Tulum se han encontrado entierros en diferentes niveles digamos que los mayas depositaban el cuerpo cubrían completamente después abrían otra vez el entierro y podrían depositar este encima del entierro anterior o bien podrían depositar un nivel superior en un nivel superior si podrían colocar material en un nivel superior y depositar ahí los huesos colocar material en un nivel superior y depositar otra vez y así depende este tipo de entierros son muy comunes en Tulum aquí nada más les pongo el corte el dibujo de corte de la excavación del mismo edificio que les mostré hace unos momentos del del 34 en donde en una de las etapas en uno de los niveles se encontró esta este entierro este cruciforme que es el que ven aquí a grandes rasgos en algunos casos se encontraron bueno más bien no se encontraron las mandíbulas de los personajes si son restos óseos que carecían de mandíbula en general la mandíbula pues se sabe que tiene un simbolismo relacionado con la guerra si en cierta manera con el sacrificio pero hasta donde yo sé no se han analizado no se han encontrado evidencia de que estos personajes hayan sido sacrificados recordemos que igual en muchos casos los mayas tomaban huesos como reliquias tomaban huesos de sus ancestros los fémures de sus ancestros u otros elementos los podían tomar como reliquias y bueno tal vez eso es lo que pasó aquí pues las ofrendas en general son muy sencillas lo que se ha encontrado y este es el ejemplo de la repito de la estructura 34 que es la que les mostré aquí en el centro aquí a la derecha ven esa forma como de cruz allí se encontró este entierro después obviamente después de 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 bajar varios niveles bueno esto de las plataformas igual ya lo había mencionado nada más lo mencionó de nuevo son estas plataformas con rasgos arquitectónicos que pueden tener un talud cornisa un pequeño altar muros rectos escaleras alfardas y bancas también normalmente normalmente tienen este en escaleras en uno o en varios de los costados y se sabe que en algunos casos sostuvieron este en estructuras de material perecedero y bueno aquí están las estructuras del sitio que caen en esa categoría la doce trece diecinueve veintisiete treinta y uno y demás son básicamente las que están del lado noreste pero ah perdón sería noroeste aquí encerrados en amarillo son esos basamentos y bueno la estructura treinta y tres también que está al lado de la de la casa del del chultum dibujo de planta de la plataforma pues así se ven básicamente son muy básicas esas esas estructuras son muy sencillas después está la casa del chultum perdón aquí está la fotografía aquí abajito en el mapa encerrado en amarillo pues pongo nada más la ubicación aunque supongo que todos saben en dónde se ubican las estructuras no hay tanto problema se sabe que es una fue una habitación de un funcionario importante también este se ubica frente al templo de los frescos esta ayer la había mencionado si no me si no me equivoco igual les había comentado que tiene un pórtico con entrada de dos columnas bueno tenía un techo plano con vigas troncos concreto de cal tiene restos de pintura color rojo y negro y en una de las esquinas cerca de la esquina suroeste se localizó lo que es el chultum que se usaba para almacenar agua aunque también se pudo haber usado para otro tipo de cosas este igual ya la habíamos visto ayer la voy a pasar rápido la casa del halachuiní que estructura veinticinco les comentaba que la bueno el nombre casa del halachuiní que es más un apodo que se le ha dado aunque si se ha propuesto hay evidencia de que tuvo pues funciones habitacionales hay una mano levantada de igual a ver un momento a ver permíteme es que alguien levantó la mano pero no se ve por acá si fue de Cire Patiño ah así que también tiene la pregunta de además de contrarrestos se conoce la función de la casa noroeste bueno no sé si usted sabría tu micrófono decir o bueno no esa sería la pregunta que si se conoce cuál es la función de la casa la casa noroeste o sea la estructura treinta y cuatro es esta que vemos acá se ha propuesto que fue igual habitacional al menos la segunda crujilla vemos aquí la primera el primer espacio el entierro y la segunda el segundo espacio se ha propuesto que es o sea la función fue habitacional principalmente por el tipo de entierro que se ha encontrado allá finalmente como decía al momento ay como decía al momento pues se enterraban debajo de los pisos de sus casas a los muertos vale muchas gracias entonces bueno esa esa la vimos ayer la casa la casa halachunik les comentaba está aquí encerrada en el cuadro amarillo les comentaba que este es una es un apodo que se le da a la casa del halachunik este recuerden que muchas de las estructuras y los sitios pues finalmente tienen apodos aunque en este caso y en otros casos también hay evidencia de que fue usada pues de manera doméstica fue el hogar fue el hogar de personajes importantes no se tiene mucha evidencia tampoco material acerca de estos personajes normalmente cuando encontramos algún espacio cerrado y se encuentran banquetas se encuentran entierros se encuentra cerca algún chultum se encuentra cerca algún metate eso es un indicador de un espacio doméstico de una casa en este caso pues si se ha propuesto y hay evidencia de que fue este hogar de un personaje importante aquí está el otro lado de la casa ayer de hecho nos quedamos en esta si no me equivoco lo que es el bueno tiene un personaje en posición descendente arriba del vano de la puerta de lo que es el dintel le pusieron su techito para protegerlo les comentaba que la iconografía la vamos a ver mañana a detalle solo les comento que son deidades que descienden y que traen algún tipo de alimento o algún tipo de sustento tienen las piernas hacia arriba y los brazos hacia abajo normalmente miran de frente y se hace una pequeña reconstrucción o una propuesta de las de los colores que tienen muchos en muchos casos en Tulum si se encontró evidencia de la existencia de estos colores que vemos aquí y bueno vamos con el templo de los frescos a ver tengo una pregunta perdón 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 a ver dice sería correcto decir que las estructuras sin techo son de uso habitacional bueno habitaciones y las que tienen techo de uso religioso político no necesariamente el techo no 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 tiene que ver con el uso aquí hago el énfasis en la cuestión de que es o sea es una casa o es un edificio habitacional o el tipo de elementos que se han encontrado el entierro cerámica el tipo de banqueta o los espacios privados obviamente lo que es uso doméstico no siempre está relacionado o más bien perdón lo que es uso doméstico o sea si es una estructura de uso doméstico o tipo doméstico no tiene que decir que no haya tenido un uso ritual o un uso político en algún momento no a veces no es tan tajante esa división de doméstico ritual político y demás digamos aquí por la evidencia se infiere que las que mencioné son principalmente de uso doméstico claro también hay pues otro tipo de actividades que se podrían realizar en general vamos con el templo los a ver perdón con el templo de los frescos a ver bueno creo que vamos a hacer la pausa o nos esperamos un ratito pues mira son las siete treinta y siete si quieres hacerla de una vez ahorita de resolver esta pregunta y nos vamos de siete cuarenta a ocho exacto esa pregunta y nos vamos a receso si creo que había una pregunta por aquí atrás de Fabricio Oliveros es la última pregunta bueno las casas de los funcionarios tenían fogón cocina adentro o era una cocina en otro lugar en general tenían aquí en general en el área maya estaba dentro del de la casa la casa era prácticamente para todo tipo de actividad privada básicamente y las actividades pues que no sean privadas o sea lo que no es dormir lo que no es cocinar si como son igual espacios cerrados que hay en las casas mayas en general y en los edificios pues este no se usaba para mucho para otros tipos de actividades básicamente si son muy limitadas las actividades dentro entonces si en general este pues si son casas de la élite podrían tener en algunos casos el fogón allí no hay tanto esa separación entre o sea entre entre cocina digamos una cocina así aparte aparte en algunos casos si se han encontrado cocinas por separado pero en general no en a ver creo que había otra pregunta por aquí pero bueno no la veo no sé bueno creo que no no sé si se haya quedado alguna pendiente si no ahorita bueno si no ahorita parece que no cuando cuando regresemos pues reviso de nuevo efectivamente bueno pues ahí vamos a dejar entonces esta estas preguntas para regresando de receso si alguna pregunta no quedó resuelta por favor copienla vuelvan a poner en el chat para tenerlas a la mano y regresando de receso se se contestan pues vamos a pausar grabación si este muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra segunda sesión y nos vamos a las preguntas que quedaban pendientes había una pregunta creo que sobre los entierros sobre la orientación creo algo así tratando de regresar a ello no bueno después de las casas de los funcionarios está Aranzazú si alguien tiene esa pregunta de los enterros de la orientación que quedó pendiente por favor cópiala y vuelva a poner en el chat voy con Aranzazú dice hola buenas noches tienen una idea de quién es el personaje que se encuentra en la parte superior dentro del nicho se ve que está quebrado el rostro ah sí es que eso lo vamos a ver mañana son estos dioses descendientes básicamente son deidades que descienden con algún tipo de alimento con algún tipo de sustento pero lo vemos a detalle mañana cuando veamos la parte iconográfica bien a detalle y este sí bueno está en el rostro pues normalmente tiene esa apariencia o sea no se conservan completamente por el tipo de material del que están hechos que es estuco a veces tiene una base una base de piedra pero finalmente es un material este que se que se va destruyendo y desgastando por el medio ambiente muchas gracias Sergio asegura pregunta si en la casa del chultún bueno en la casa del chultún existe una figura al frente arriba del lintel y pregunta si se sabe qué representa a ver permíteme creo que no tengo el detalle aquí en la casa del chultún lo checo y te digo mañana no no tengo el dato ahorita está arriba del lintel dice ahora así es y son todas las preguntas lo checo este del chultún pues lo checo mañana y este o sea lo checo hoy y respondo mañana bien entonces estábamos ay perro ya me pasé estábamos aquí comenzando con el templo de los tiempos a ver permítanme este y bueno más o menos en la parte central bueno se ubica fácilmente más o menos en la parte central de lo que es la ciudad está el templo de los frescos aquí en amarillo está al ladito de algunas de las estructuras que ya mencionamos pues es la estructura dieciséis aunque pues se conoce mejor como el templo de los frescos por el tipo de pintura que tiene el interior esta foto es de hace algunos años creo que ahorita no está le habían puesto unos como andamios aquí en la parte frontal no sé si ya se los quitaron actualmente pero bueno era por los por los trabajos que iban a hacer en la ciudad en esa parte en específico es uno de los templos más interesantes de hecho el ejemplo de dibujo el dibujo frontal con las partes de la arquitectura con los elementos arquitectónicos que mostré al principio de la clase pues se basa o más bien es digamos que es el de este templo el de esta estructura pues es ese resultado de la construcción y sobreposición de varias estructuras en el cuarto de la parte de abajo pues conserva hasta cierto punto su decoración que son las pinturas murales muy famosas que en fin bueno hoy en día casi no se pueden ver se supone que les dieron mantenimiento este en la fachada pues tiene la moldura doble ya vimos las partes de ese edificio y bueno sobre las entradas en los nichos este ay perdón tiene bueno perdón en la parte del del friso entre los nichos tiene decoración de rocetones figuras humanas y volutas en estuco casi no se alcanzan a ver en esta foto pero si hay algunas reconstrucciones que remarcan esa parte bueno tiene lo que es el friso con tres nichos y la parte central tiene una imagen de una deidad descendiente bueno aquí les paso rápido nada más el detalle de la esquina en la parte de la derecha esas deidades se alcanzan a ver la nariz la boca los ojos y en la parte central el nicho con la deidad descendente se alcanzan a ver algunos colores hoy en día pues me imagino que están de manera parecida a los colores rojo azul blanco principalmente los detalles iconográficos de esta estructura las vamos a ver mañana cuando veamos ya en conjunto la iconografía de la costa oriental de la pintura y un poquito sobre el estilo posclásico internacional que se le dice bueno los mascarones son bastante llamativos igual se tiene evidencia de que los mascarones tuvieron colores hay algunas reconstrucciones de la iconografía de la paleta cromática en general los mascarones representan una deidad vieja algunos autores han propuesto desde hace tiempo que puede ser una versión de Itzamna pero este más adelante bueno su iconografía es un poquito diferente de la de esta deidad que se ha propuesto y bueno en la parte superior pues igual hay un este un santuario un pequeño edificio y tiene por dentro un pequeño altar también esta es una vista de los interiores al menos hace algunos años así se veía la pintura mural había pintura mural en la planta baja y también en el primer piso del templo predomina el color azul oscuro sobre un fondo blanco y bueno como veremos mañana hay representaciones de deidades principalmente hay todo un paisaje todo un un este todo un conjunto de representaciones bastante complejo aquí pero les adelanto que predominan las representaciones de serpientes entrelazadas que digamos enmarcan la narrativa hay escenas de ofrendas de flores de frutos de maíz en general pues cosas relacionadas con el culto a las deidades de la agricultura son más o menos realistas las las este las representaciones aquí les pongo otro ejemplo de la subestructura ya con digamos el corte de la esquina de la izquierda como se vería la parte de abajo si es una obviamente este la parte del friso las molduras pues están un poquito reconstruidas pero hay evidencia de que así así estuvo este bueno pues por cuestiones de conservación el acceso está este prohibido se alcanza a ver algunos detalles por ahí a grandes rasgos lo repito a detalle detalle lo vemos mañana esta cuestión este que más les iba a comentar bueno aquí está la parte frontal de la estructura hay una propuesta lo mencioné al principio pero bueno hay una propuesta de que del lado derecho de la estructura pues había algún tipo de escalera tal vez de material perecedero al menos si hay un basamento allá hay una bueno lo que sería el desplante de la escalera se ve en la parte de abajo a la derecha tal vez hubo una escalera por ahí de material no perecedero y pues se pudo haber derrumbado finalmente aquí está la planta ah me preguntan tiene una figura adentro si tiene una figura es poco conocida esta figura ay perdón si tiene una figura de un dios descendente y fíjense no sé si lo mencioné pero es que bueno no puse el detalle aquí pero mañana lo pongo las figuras que están en la primera fachada en los nichos la central es una deidad descendente y los laterales son deidades que están bueno son personajes que están sentados si los del primer nivel y adentro si tiene un ejemplo de deidad descendente no sé qué tan visible esté ahorita pues obviamente pues es un espacio pequeño pero si hay evidencia de la existencia de esa de ese elemento decorativo en la parte interna ah y aquí en esta representación apenita se ve pero la parte de adentro que está enmarcada en negro tiene como recuadro negro donde se alcanza a ver el nicho de la deidad es la parte en donde sobresale la mayor bueno la pintura mural que se conoce de esta estructura aquí está el dibujo que ya les había comentado la planta el corte este me comentaban al principio de la clase sobre sobre una estela creo que es esta la que me comentaban este está este enfrenta la estructura quince vaya y es la estela dos y tiene por allá una fecha a how pero está bastante erosionada esta estela por ahí se alcanzan a ver algunos detalles de signos de escritura pero no se puede decir mucho debe ser obviamente del clásico tardío por el estilo y si no me equivoco tiene un techito igual ahorita bueno tenía un techito la última vez que la vi bueno hay otro tipo de estructuras que no son tan llamativas repito la parte de la iconografía mañana la vemos a detalle y les pongo las imágenes de la pintura mural para que lo veamos todo en conjunto ahorita solo mencioné algunos elementos que seguramente igual ustedes ya ya conocen en cierta medida después está la estructura veintiuno conocida como casa de las columnas una estructura que tiene basamento en forma de L está aquí del templo de los frescos digamos del lado izquierdo igual ocupa una muy buena una buena superficie en la parte central y les pongo la imagen otra vez hay evidencia de que tuvo techo plano si la entrada está pues hacia el sur tiene cinco vanos con las cuatro columnas y dentro tiene otras columnas tiene seis columnas que bueno son las que soportaban el techo y tienen un pequeño santuario techado en la parte interna también tiene ventanas y este un elemento de forma de X esas ventanas también en estos no les puse el detalle pero aquí hay unos ejemplos de argollas que están cerca de lo que son las ventanas y que servían para amarrar cortinas o bueno al menos eso se ha propuesto que servían para amarrar cortinas ah bueno y aquí en esta casa de las columnas se encontraron también restos de rinteles de madera y esos rinteles se pudieron datar y pues datan del mil bueno aproximadamente del mil setenta y cinco unos cincuenta o sesenta años más mil setenta y cinco al mil este mil treinta más o menos mil treinta mil treinta y cinco es el periodo de datación de esos dinteles pues más o menos coincide con lo calculado para los demás vestigios los dinteles de madera aquí no se alcanzan a ver y creo que no están en situ en situ actualmente al menos los originales igual es raro pero bueno se han dado casos en donde se encuentran dinteles de madera que era uno de los bueno uno de los elementos uno de los materiales más básicos en la arquitectura maya ah preguntan esas argollas de las que habla en el basamento en forma de L serían como las de Palenque si me imagino que son son como las de Palenque digo no sé si exactamente igual pero si en varios lugares se han encontrado ese tipo de de argollas que servían para amarrar cortinas para tapar las entradas de las puertas de las ventanas y demás ay perro y bueno lo que hemos visto casa del Chultún casa del Cenote Alachuinic esta casa de aquí templo de los frescos pues básicamente es el sector norte y el sector digamos central dentro de la muralla después hay otra muralla y es lo que se conoce como el recinto interior en donde está el castillo de Tulum y pues está aquí arriba de la representación me imagino que todos la la todos lo ay perdón todos lo reconocen bueno ahí se los puse aquí para que se vea más claro igual es bastante llamativo es la construcción que da al mar y es la construcción que vieron en algún momento los exploradores españoles que mencioné en la clase pasada cuando llegaron a esta parte de la costa oriental este los edificios bueno los que ya vimos son los edificios más relevantes del sitio a grandes rasgos bueno aparte de los que están en el recinto interior básicamente son los edificios que forman el corazón de la ciudad es un lo que es el recinto interior es un patio bueno constaría un patio que tiene alrededor diferentes tipos de monumentos está rodeado por una muralla incompleta que tiene tres accesos aquí más o menos se alcanzan a ver bueno si más o menos se alcanzan a ver los accesos hoy en día está cerrada esta parte si no me equivoco de lejos igual la tienes que ver eh tiene un acceso en la parte sur y un acceso en la parte occidental o sea lo que sería en la parte de abajo de nosotros principalmente aquí ya se encuentran edificios pues de índole ritual y ceremonial si no no tanto los edificios domésticos los edificios domésticos son los que ya había mencionado antes y este pues básicamente tiene templos deucrojía y el templo superior del castillo pues son los más llamativos también tiene algunas habitaciones por aquí aquí está un acercamiento el castillo pues está del lado bueno hacia arriba y tiene los pequeños edificios está en el número cinco el templo del dios descendente que vamos a ver y los demás edificios ah me preguntan si sabe la función del templo de los frescos pues se cataloga como de tipo ceremonial ritual ceremonial donde las personas iban a hacer algún tipo de ofrenda si es muy pequeño el espacio bueno el espacio interior del edificio pero cumple otra función ahí ya no sería un edificio de tipo habitacional o de tipo doméstico no es ese tipo de edificios es ritual ceremonial igual también se infiere su función por el tipo de decoración que tiene el templo de los frescos y bueno este básicamente aquí en el recinto tenemos este edificios que bueno con basamentos piramidales como la estructura uno o sea el castillo y el templo del dios ascendente el número cinco que vemos que son de un solo cuerpo este tiene una escalinata de acceso que mira hacia el poniente y también como habitación aquí se han encontrado o se han propuesto más bien la estructura tres nueve y la diez y bueno lo que son los adoratorios son las estructuras seis y siete que son los las estructuras más pequeñas vamos a ver a detalle algunos de ellos ay perdón ay perdón ahí está bueno ahí está acá la estructura bueno la estructura uno es el castillo obviamente es un apodo que se les dio desde hace bastante tiempo como les comentaba es producto de adosamientos o sea se fue construyendo poco a poco se fueron superponiendo varios edificios y se fueron modificando con el paso del tiempo como les había comentado tiene una subestructura el castillo este pues esa subestructura fue rellenada de cierta manera para que soportara lo que actualmente se ve del castillo la parte superior principalmente el castillo tiene columnas en forma de serpiente lo cual bueno este elemento pues trae a la mente las columnas de Chichen Itza por ejemplo y de algunos otros sitios la serpiente pues es el es el es el cuerpo de la de la columna tiene la cabeza hacia abajo y la cola hacia arriba también aquí en el castillo se repite esa configuración que en la parte superior tienes los tres nichos con figuras descendentes y en las esquinas aunque aquí se aprecia menos pues tienes mascarones también aunque si bueno si se ven si se ven los mascarones de el castillo pongo algunas imágenes ay perdón si se ven los mascarones no sé que tan bien conservados estén ahorita estas fotos son de hace algunos años les repito pero el mascarón de la derecha al menos se ve por ahí más o menos se alcanzan a ver bueno las serpientes las columnas con forma serpentina pues están en mal estado están algo destruidas también pero bueno en general se alcanza a ver bien el castillo aquí está otra vista del castillo aquí a la izquierda tenemos el templo del dios descendente estructura cinco pues el castillo es el edificio más alto el más representativo que sale en todas partes cuando se menciona Tulum tal vez lo primero que viene a la mente es lo que observó Juan de Grijalva cuando dijo que miró una gran torre en la en la en la expedición igual Freddy Catterwood publicó este dibujó perdón esta estructura y les mostré el dibujo de de Catterwood en la sesión de ayer les decía que es producto de varios adosamientos superposiciones modificaciones sobre un edificio original y bueno varios templos fueron bueno varios edificios de la parte de abajo fueron rellenados en la parte superior el castillo tiene dos cuerpos aquí está la vista lateral el dibujo reconstructivo del castillo aquí se alcanzan a ver un poquito las serpientes y los mascarones en la parte superior con los cuartos laterales obviamente ahorita no está no está así tal cual observen el uso también de los ay perdón de las este de las alfardas escaleras con alfardas los vanos las molduras todos los elementos que vimos al principio está aquí el corte y en la parte de abajo se muestra lo que es la subestructura aquí es el detalle de la serpiente bueno está incompleta hoy en día si no me equivoco no se la bueno no no ha repuesto vaya no ha reconstruido la serpiente la cabeza este elemento como les mencionaba la columna sempeletiforme pues aparece también en ciudades como Chichen Itza si es un digamos que de ahí viene esa bueno en cierta medida tiene que ver con esa tradición escultórica ah perdón les comentaba igual bueno eso si se los dije bueno que tiene dos recámaras la primera con un pórtico con dos columnas si y bueno lo de los nichos el detalle de las serpientes la parte que está punteada es la reconstrucción de la cabeza a ver voy a checar la respuesta hay unas preguntas por aquí perdón perdón se sabe si el castillo funge como marcador calendárico calendárico pudiera estar marcando la posición del sol durante la primavera y el otoño no hay tanta evidencia para eso de hecho las de la estructura que se ha propuesto bueno la estructura que se ha relacionado con algunos elementos con algunos eventos astronómicos es la del dios descendente eso lo vemos más adelante a detalle no hay tanto para el castillo curiosamente el castillo que fecha tiene es posclásico tardío después del 1200 igual forma la estructura debajo del castillo si es del la estructura es un poquito más temprana pero es del posclásico 1200 el castillo es un poco más tardío pero siempre está entre el 1200 y el 1450 principalmente las ventanas al costado del castillo que función tenían decían esa te la debo pues tal vez sean fuesen fuesen solo ventanas a fin de cuentas los huecos en la foto del castillo los huecos que se ven en la plataforma son tumbas espérame es que eso creo que ya lo pasé no estoy seguro pero bueno no en que yo sepa no se ven tumbas por aquí en la en los huecos no 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 son tumbas esos la parte de la arqueostronomía igual la puse para mañana para que veamos algunos detalles pero hay pues hay relativamente poco lo que se ha estudiado sobre la arqueostronomía lo que se ha propuesto en esas cuestiones por Iván Sprag principalmente es poco y se relaciona con el templo del dios descendente principalmente eh pongo ay perdón bueno de aquí si está bien de todas formas después igual vamos a ver unos detalles del castillo por la iconografía este que tiene eh igual está el templo del dios descendente que es la estructura cinco saben que me faltó poner unas imágenes del castillo por acá bueno mañana se las pongo si se me pasó bueno el templo del dios descendente es la estructura cinco se ubica del lado norte del recinto interior a un ladito del castillo fue construido con muros inclinados lo que les mencioné al principio el tiene el desplome que tiene que es muy común en Tulum simplemente un aposento un pequeño cuarto que mira hacia el poniente y tiene una escalera que curiosamente no no coincide con el eje del templo dentro tiene una ventanita y una banqueta algunos autores han propuesto hay ciertas propuestas con respecto a la función que por haber tenido esta ventana pero mañana lo vemos a detalle para que veamos en conjunto otras cosas este edificio tiene evidencia de pintura mural en su fachada y obviamente tiene una figura humana descendiendo arriba del vano de la puerta y pues se alcanzan a ver algunas deidades en posición de ofrendar de bajar con una pequeña ofrenda de alimentos son muy comunes este tipo de deidades en Tulum y en otras partes del área maya pongo aquí la ubicación pues ya les había dicho ya todos la conocen está en el recuadro amarillo una de las fotos tempranas bueno bueno del siglo pasado pero pues que se aprecia bastante bien del libro de Arthur Miller vemos el dintel remetido las jambas y al centro este personaje esta es la reconstrucción artística que se hace del templo del dios descendente claro se hace con base en la evidencia que hay o sea esos colores son los que se usaban en Tulum ven que tiene una decoración principalmente en azul bueno este color azul es rojito y un poco de un color que sería como naranja la deidad descendente aparece allí y tiene en la parte superior a los lados un diseño que se llama de rosetón como un diseño floral este tiene la moldura y abajito del lado izquierdo principalmente se alcanzan a ver al menos en esta reconstrucción a unos personajes esas deidades que aparecen con diferentes alimentos o con algún tipo de ofrenda en general la decoración que vemos aquí es muy parecida a la decoración que vemos en el interior del templo de los frescos se repite digamos la misma configuración este y eso ya lo vemos mañana a detalle aquí les puse nada más para adelantar un poco la reconstrucción bueno un poquito la reconstrucción de este personaje que aparece al centro a veces los personajes aparecen y en las entre las manos tienen claramente algún tipo de tamal una mazorca de maíz o algo parecido la vestimenta de los personajes en general es sencilla tienen su su braguero sus sandalias algún tipo de tocado relacionado con la vegetación aquí en la cabeza y en los brazos tienen un tipo de bueno es un elemento que asemeja o que imita las alas sí a ver voy a revisar las preguntas ¿existe alguna estructura en Tulum relacionada con Venus? sí se ha propuesto que algunas están relacionadas con Venus aunque no directamente eso igual mañana lo vemos a detalle para que veamos de plano ya toda la la este astronomía los muros inclinados tienen alguna función arquitectónica pues más allá de ser muro de hasta donde yo sé no solamente algo del estilo de la costa oriental se tiene registro en cuanto a nombres de gobernantes de la ciudad de Tulum no hasta donde yo sé no se tiene registro al menos en el periodo ni en el clásico ni en el posclásico bueno ayer mencioné un poquito sobre esta cuestión del casicazgo de y bueno hay algunos personajes por allá que se relacionan con Tulum pero no no así que que digas o que se pueda afirmar que tal personaje en la época prehispánica fue gobernante no no se tiene evidencia después pues sí hay hay otros personajes históricos que se relacionan con Tulum los muros a desplome me vuelvan a preguntar aquí pues mira no sé que no sé si tengan alguna función especial en cuanto a la arquitectura pero déjalo checo y ya que me lo preguntan dos veces pues lo traigo la información mañana más a detalle este entonces aquí les adelanto ay perdón aquí les adelanto un poco sobre estos personajes descendentes que vamos a ver más a detalle mañana ay perdón de aquí este bueno ya de los edificios más llamativos pues son esos dos el templo el castillo y el templo del dios descendente los que se ubican dentro del recinto interior en la parte un poquito pues lo que lo que viene siendo externa de la ciudad pues se encuentran otros pequeños templos que se dice pues son de tipo adoratorio por la forma a veces se le dice de tipo adoratorio el templo del mar que está del lado bueno viene siendo del lado sur tiene bueno mira hacia el mar caribe y tiene en su interior restos de un pequeño altar hoy en día no sé si bueno no tenía techo pero igual ya se lo repusieron y por la descripción que hace Stephens en su libro pues sabemos que tenía techo y también hay evidencia del uso de vigas y viguetas de madera que soportaban un techo de material no perecedero los techos aquí también me lo habían comentado de los techos normalmente si tenían vigas de madera pues el techo era hecho de mortero de cal guijarros tiestos algún tipo de relleno también restos de caracol y de conchas marinas se usaban para los techos era una mezcla obviamente es una mezcla que hacían este pues de acuerdo a lo que tenían al alcance o sea de acuerdo a la materia prima que tenían a su alcance y obviamente varía según la región es el templo bueno templo del mar estructura cincuenta y cuatro otra vista del templo del mar no sé si ahorita está abierta esta zona bueno esta parte de la ciudad no sé qué tanto te puedas acercar cuando la última vez que fui pues sí tenía su un cordoncito ahí de límite me preguntan además de Tulum dónde han encontrado dioses descendentes principalmente los dioses descendentes aparecen en representaciones de los córices mañana lo vamos a ver a detalle eso hay mil pocos y también aparecen dioses dioses descendentes en los incensarios o sea hay incensarios que tienen la forma tal cual de estas deidades había preguntado cómo sale el número de siete mil habitantes con tan pocas habitaciones dentro de los muros ah es que si no estaban dentro de los muros hay evidencia arqueológica de asentamientos fuera de la muralla sí en los alrededores principalmente la parte norte y sur de fuera de la muralla hay evidencia arqueológica es que igual hay una parte de lo que es la la este bueno el sitio que ha sido destruido o sea este no 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 todo lo que vemos ahorita en lo que estaba hace algunos años ni lo que estaba hace quinientos años si hay evidencia pero normalmente la evidencia son pequeños basamentos y son bueno evidencia de construcciones de material perecedero lo que se ha encontrado y casi bueno una parte ya ha sido destruido una parte de esos basamentos pues que eran de la gente común ya ha sido destruido voy a ver si consigo alguna es que si hay fotos pero igual no se ve muy bien por eso no las puse tanto si no lo checo a ver lo checo hoy y lo traigo lo pongo mañana si encuentro algo que sea significativo a ver como lo estoy apuntando bueno ya está y así hay algunos este pequeños templos en la parte exterior de la muralla el templo del mar pues creo que todos lo ubican está en la parte sur ay perdón está aquí en la parte de arriba y también hay otros templos muy pequeños el templo del viento ese también este bueno lo que se ha propuesto pues que se relaciona con alguna deidad del viento pero eso se ha propuesto únicamente por la forma que tiene principalmente es una opción también alrededor de esta parte que mencioné hay algunas plataformas también muy pequeñas me preguntan se sabe qué tanto por ciento es original y qué tanto restauración este nada más que me especificen o sea si es si se refieren a toda la zona o a nada más una parte de la zona o al edificio estuluma ha sido bastante ha sido restaurado bastante mucho muy muy mucho muy muy restaurado o sea hay cosas ahí que bueno que digamos no se debieron hacer de esa manera en su momento pero bueno tampoco voy a mencionar mucho sobre eso ay perdón me pasé esta el templo del dios del viento pues está en la parte norte encerrado aquí en amarillo es bastante único igual en su forma se define como un pequeño santuario pues ubicado a la orilla de lo que es el acantilado consta de una sola pieza tiene un pequeño basamento un pequeño basamento semicircular y pues como les decía por eso se ha asociado con alguna deidad del viento es posible aunque pues tampoco hay bueno más allá de la forma en este caso no hay tanta evidencia para asociarlo con Quetzalcóatl o con otro dentro de este pequeño edificio se encontró restos de un pequeño altar también y sobre el techo habían restos de pequeñas esculturas que habían sido destruidas en algún momento estos elementos que ven aquí en la parte de abajo se llaman adoratorios es una nomenclatura que se le da a las estructuras por su forma y bueno hay otro tipo de estructuras así en el sitio básicamente son estas las estructuras 39 40 y 41 y pues al fondo bueno aquí no se ve tanto pero atrás está la entrada del sitio y estas estructuras pues son construcciones que no llegan a un metro de una planta cuadrangular o rectangular una planta bueno la base como de dos metros de largo más o menos y se ha propuesto que contenían o que ahí se ofrendaban o se depositaban piezas de estuco piezas de cerámica es posible que se quemasen o que se ofrendara algún tipo de material en estas estructuras el tema el que el que puse aquí es el que mencioné al principio lo repetí que está un poco afuerita les había comentado también un poco sobre las torres de guardia que son las que aparecen en las esquinas en las dos esquinas de lo que es la la muralla aquí vemos un detalle apenitas se alcanzan a ver los escalones no pude esa vez no 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 tomé un acercamiento no pude acercarme para tomar no sé por qué a ver pregunto voy a responder rápido a unas preguntas en general el dato del porcentaje es que si es porcentaje que ha sido reconstruido wow pues prácticamente todo lo que ves que está de pie ha sido intervenido de alguna u otra manera algunas estructuras estaban de pie bueno les mostré en la clase pasada algunas de las estructuras pero pues tenían partes destruidas a veces las entradas a veces el techo estaba destruido se sabe la función de las pequeñas plataformas alrededor del templo del viento ah bueno esa la eso lo acabo de decir también arriba del templo del viento sobre una piedra en su techo sabe arriba del templo del viento sobresale una piedra en su techo ah permíteme eso creo que no lo mencioné a ver no no tengo ese dato de la de la de la es que sobre su techo si habían restos de esculturas de piedra pero debe ser otra cosa lo que mencionas templo del viento piedra en su techo déjalo checo igual y solo es una piedra o sea puede ser parte de la misma estructura sobresale una piedra en su techo de templo del viento dice si los entierros pregunta si los entierros en las estructuras residenciales eran comunes los familiares vivos continuaban habitando ese espacio o construían a un costado no o sea los personajes o sea las personas seguían viviendo en la casa o sea este si se se enterraba a alguien en la casa al centro en el piso dentro pues se seguía usando la la casa tal cual y si construían un costado bueno la última parte de la pregunta no la entiendo si construían un costado y la casa o piso previo dejada de ser habitado el número siete mil podría estar compuesto de cajas de algunos oídos bueno mañana te traigo un poquito más el dato de cómo se hace el cálculo de las casas pero en general se consideran las personas vivas o sea se considera la casa y a veces se hace el cálculo con base en el número de familiares que hay en una familia extensa no en solo o sea no es solo la familia mamá papá e hijos que se consideran o si se considera otro tipo de familia para esos cálculos y bueno ay perdón bueno continuamos entonces con esta parte de este lo que son las torres de guardia se ha propuesto que servían para vigilar el acceso principalmente al recinto fíjense que aunque el recinto pues si tiene algunas estructuras de uso doméstico habitacional algunos entierros no se ha encontrado tanto tanto evidencia de un bueno no se ha encontrado material digamos de las élites o tan tan relacionado con las élites con algún producto de lujo por ejemplo o evidencia de algún producto de lujo se ha propuesto que servía más que nada para proteger tal vez algún tipo de mercancía que iba de paso de la mercancía que se almacenaba o a los personajes que llegaban con esa mercancía a la región de Tulum y permanecían allá un tiempo antes de continuar o antes de estén de de ir a otra parte y también la es la lo que es la muralla aunque algunos se han propuesto que tuvo un propósito pues defensivo más bien al menos la propuesta la más aceptada dice que servía para proteger el recinto y lo que es son los edificios que tienen índole o que son de carácter ritual o ceremonial una protección del espacio sacro si del espacio sagrado de los mayas es lo que se ha propuesto en relación con esta muralla porque igual no bueno si tiene si tiene algunos elementos pero no necesariamente se relaciona con la guerra a fin de cuentas la muralla los templos bueno lo que son las torres de guardia lo que se apoda torres de guardia son los pequeños templos con plantas casi iguales tienen un solo cuarto con algún varias entradas y lo que es un pequeño altar pues si pudieron servir como para bueno para ayudar a la defensa del sitio hay uno de estas bueno no se ve tanto aquí bueno no le puse el detalle a ver permíteme bueno hay uno de estos edificios que es el que vemos aquí que tiene un pequeño diseño de grecas en la parte superior en el friso que es un elemento que también aparece a veces en otros edificios del posclásico aquí no se alcanza a ver pero bueno se ve bueno si se acerca uno pues se ve un poquito más el detalle esta es la estructura cincuenta y cinco y esta es la estructura cincuenta y seis que es la otra torre de guardia que está en el lado suroeste son bastante parecidas muy sencilla la decoración también y el detalle y el detalle esto lo vamos a ver a detalle mañana pero igual para que se vayan para que se vayan acostumbrando voy a mencionar así digamos que voy a introducir a la cuestión de la iconografía de Tulum y los rasgos principales que vemos pero mañana examinamos a detalle la cuestión estos personajes han sido bastante polémicos y se les ha dado diversas interpretaciones a lo largo del tiempo por si la cuestión de la iconografía que vemos en el área maya principalmente en Tulum perdón la iconografía que vemos en sitios en donde bueno en los pocos sitios en donde hay pintura mural en los pocos sitios en donde se conserva en el exterior algún elemento iconográfico algún elemento del color policromía y demás pues es muy llamativa y siempre es uno de los primeros elementos en los que se fija la gente estos personajes son los que ya les había mostrado anteriormente y aparecen en la esquina aparecen en las esquinas superiores del templo de los frescos del primer cuerpo y en las esquinas superiores del castillo de Tulum básicamente son los mismos personajes algunos están mejor conservados que otros los del templo de los frescos pues se pueden ver bien y el dibujo tal cual está del lado izquierdo la reconstrucción artística que se hace con base en la evidencia pues está del lado derecho esos son los colores que tenía originalmente que tenían originalmente los mascarones básicamente el personaje es un anciano lo sabemos por el tipo de mandíbula que tiene y también por la nariz pronunciada que se aprecia tiene flores este en el en la cabeza o sea como un tocado y también tiene algunas serpientes aquí bueno más o menos se alcanzan a ver pero está aquí del lado derecho en la parte superior que lo estoy señalando son esas cabezas de serpiente en algunos casos si se ve que tienen plumas elemento superior este de la parte de arriba pues se ha interpretado como plumas algunos autores ya desde hace bastantes años consideran que es una representación de una deidad como la deidad creadora pero en realidad este pues cuando vemos a detalle los rasgos es pues tiene algunos elementos de montaña si o más bien tiene elementos de piedra y algunos autores más recientemente han relacionado estas cabezas con el concepto de la montaña florida o bien con la montaña de la creación principalmente autores como Carl Taube lo han mencionado como personificaciones es decir los personajes serían personificaciones de montañas representaciones de montañas este igual mañana les traigo otros ejemplos del estudio comparativo de los estudios comparativos que se han hecho con respecto a estos personajes a ver con respecto a los dioses igual mañana lo vamos a ver a detalle aunque básicamente son personajes este perdón básicamente son personajes que bajan con algún tipo de ofrenda o con algo en las manos aquí les puse aquí les puse estos ejemplos me faltó poner de dónde son los ejemplos el primer ejemplo es el de Tulum que ya le había puesto anteriormente el ejemplo B es de Mayapán y el ejemplo C es de Chichen Itza pero el ejemplo B de Mayapán no aparece tal cual en los edificios en la fachada de los edificios y el ejemplo de Chichen es parte de una vara es el mango de otro elemento entonces estos elementos estos personajes son de la misma temporalidad después del bueno de después del del periodo clásico son muy posclásicos estos personajes aunque también en el clásico hay algunos personajes que comparten características a grandes rasgos pues cuando se comparan los personajes de varias ciudades se alcanzan a ver algunos elementos que comparten normalmente como ya dije pues tienen las manos hacia arriba perdón las manos hacia abajo los pies hacia arriba tienen algún elemento por ejemplo aquí en la arriba en el centro tiene como un tipo de foliación en el tocado de la cabeza tienen algún tipo de diadema o algún tipo de bueno como una coronilla una corona digamos a veces en la cabeza y este tipo de foliación los relacionan con los dioses del maíz con los dioses bueno con dioses del maíz y con la agricultura principalmente la vestimenta en general es sencilla tienen algún tipo de de braguero en algunos casos tienen bueno en los brazos tienen representaciones de plumas imitan las alas de las aves aquí en el en el de la izquierda no se alcanza a ver tanto en el en la derecha aquí también se alcanza a ver un poquito en la parte baja de de del brazo del personaje ese tipo de vestimenta se podría decir que son seres alados en ese sentido y bueno también tienen lo que es la la orejera el arete bastante grande pero en general es bastante se podría decir que es sencilla su su vestimenta en otros ejemplos de la iconografía del periodo clásico perdón del periodo posclásico pues vemos a varios de sus personajes normalmente son personajes como les dije relacionados con las ofrendas de maíz de tamales de algún tipo de alimento de algún tipo de sustento el personaje de la izquierda aparece en el Códice Madrid son dos personajes si el personaje de arriba es una versión del dios del maíz del periodo posclásico obviamente porque pues está en el Códice Madrid es es posclásico el personaje del centro aparece en el Códice Dresden y aquí es un poquito más clara su imagen vemos que es un personaje que está sentado gesticula con el brazo y en el brazo tiene ese elemento que imita las plumas de las aves como si estuviese bueno como si tuviese un ala en ese sentido en la parte frontal de este personaje aparecen tres elementos unos dos digamos circulares y otro elemento con forma puntiaguda esos tres elementos representan tamales o bueno representa más bien alimentos de masa de maíz obviamente cuando digo tamal no me estoy refiriendo al tamal y como lo conocemos hoy en día no necesariamente es así el tamal el tamal en general es un alimento de masa de maíz envuelto en algún tipo de hoja con algún tipo de hoja puede o no llevar carne de algún tipo pero es pues bastante sencillo el tamal y bueno ese seguramente en otras partes del país ustedes han visto esos tamales envueltos en hoja bastante tradicionales pues aquí es lo que vemos de alguna manera este personaje está sentado y en la parte superior de la cabeza en el centro tiene también el signo de tamal que a veces sustituye o la hace de signo de semilla de maíz y le surge una pequeña foliación vegetal en la parte de arriba si este elemento si se fijaron es el que comparte con el personaje que vimos anteriormente el del centro y también es el elemento la foliación de la cabeza que aparece en el lado izquierdo aunque no se ve tan claro y en el personaje del lado derecho entonces estos personajes se relacionan son digamos aspectos del dios del maíz si el de la izquierda y el del centro y como dioses del maíz pues son los que traen el sustento el alimento y en cierta manera la vida este en estas en estas este representaciones del lado izquierdo perdón del lado derecho aparece otro personaje este personaje ya no es una deidad del maíz es otro tipo de dios que también es muy famoso en el periodo posclásico y es la deidad de la lluvia ay perdón le cambié y es la deidad de la lluvia no le puse el acercamiento aquí pero a ver bueno se alcanza a ver más o menos el rostro si es muy es muy este es bastante pues se distingue bastante bien el rostro tiene en la parte superior el labio en forma alargada tiene los brazos ay perdón tiene los brazos hacia abajo las piernas hacia arriba una vestimenta sencilla hasta cierto punto y con la mano sostiene un elemento que ya habíamos visto ese elemento representa el tamal de maíz solo que aquí también está representando lo que es la semilla de maíz y ven que arriba de este elemento circular surge la foliación surge la planta de maíz en este caso en el caso C que es la deidad de la lluvia que trae ahora sí la semilla y la planta de maíz sabemos que refiere al al hecho de plantar semillas tal cual al hecho de plantar más bien el sustento o el alimento que es el maíz y eso es lo que dice la inscripción de arriba Upakaj un elemento que tal vez se lea como Zen Chak Ahaulel o sea él planta el alimento él planta el sustento es Chak el dios de la lluvia y hay un pronóstico que es el de Señorillo entonces bueno no les dije todo esto para que se lo aprendan tanto de memoria nada más es para que vean con base en que se interpreta el simbolismo de estas deidades que descienden de esos personajes que eran importantes y que aparecen bueno con mayor frecuencia en Tulum entonces dioses descendentes si si aparecen en otras en otras partes como escultura en la escultura en las representaciones de los córices pongo aquí otra vez la imagen nada más para que se fijen en los detalles la vestimenta lo que tienen en las manos lo que tienen en la cabeza estas foliaciones y bueno siempre como les comento hay que hacer hay que buscar pues otras imágenes para comparar los rasgos y los elementos de cada personaje y para poder decir este personaje es esta deidad o está haciendo tal cosa o está sosteniendo ofrendando tal o cual cosa básicamente así es como se han interpretado los dioses descendentes a ver hay una pregunta por aquí respondo a ver permíteme a ver creo que había a ver en el mascarón del templo de los frescos del lado izquierdo parece portar un hacha no podría ser entonces el dios de la lluvia del lado izquierdo ah pero a ver permíteme creo que no es un hacha permíteme ahí le cambié aquí ah perdón ay es esto bueno voy a regresar a esta acá creo que por el hacha me lo dice creo que por lo que tiene aquí en la oreja pero si es lo que tiene en la oreja no 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 es el hacha es simplemente el adorno que le atraviesa aquí el óvulo este personaje no tiene rasgos de una deidad de la lluvia a grandes rasgos no la deidad de la lluvia es bueno es diferente completamente en el clásico y también en el posclásico es diferente estos estos rasgos que tiene este pregunta ay permíteme ¿por qué destaca que no podría ser examen en los frescos? creo que creo que se refiere a por qué descarto bueno voy a presentar mañana un poquito más de evidencia pero si se han hecho estudios comparativos con respecto a los mascarones que aparecen en varias partes del área maya no solamente con mascarones de aquí del del de la costa oriental o sea hay obviamente hay otros mascarones que comparten rasgos con este personaje seguramente ya habrán pensado en los mascarones de la región PUC o sea se han hecho estudios comparativos y pues sí la verdad me parece muy sensata esa propuesta pero mañana les presento un poquito más de evidencia con respecto a esto todavía hay cosas que no hemos visto sobre todo con respecto a la iconografía y me preguntan también a ver voy a regresar en la en la bueno aquí a ver permíteme descarta entonces ya está descartada la versión de que el dios descendente está relacionado con ahmukenkak o diosameja bueno es que este mañana lo revisamos a detalle pero esta interpretación de que es ahmukenkab o algo así se dio igual desde desde mediados bueno se propuso principalmente desde mediados del siglo pasado y se han estado haciendo algunas revisiones en algunos casos es que hay más ejemplos de dioses descendentes en algunos casos sí es claro que los dioses que descienden o al menos en algunas representaciones de en escultura que hay en Quintana Roo sí es claro que los dioses descendentes se relacionan con las abejas y de hecho lo que lo que tienen en las manos sí este o sea es un elemento que tiene que ver con la miel y también aparecen con lo que son los este los jabones de las abejas los los panales de las abejas pero esas son otras representaciones en en ese sentido se relacionan con la ofrenda de alimento y con el con la con el sustento que otorgan las deidades pero hay algunas ligeras diferencias por allá unos son más relacionados con el maíz y hay otros que se relacionan con las abejas mañana lo vamos a ver un poquito más a detalle también y hay otra pregunta por aquí el dios descendente se encuentra en Cobá ah sí hay un ejemplo en Cobá sí en la parte de arriba también a ver y hay otra bueno eso sí como les dije igual mañana lo vemos un poquito más a detalle y les traigo otros ejemplos de dioses descendentes que hay en el área maya a ver un momentito ya está vamos a introducir pero ya no nos va a tiempo ahorita obviamente pero vamos a introducir un poquito a la cuestión de la pintura mural que hay en Tulum que también es un ejemplo bueno es algo bastante llamativo aunque no se bueno la mayor parte de la pintura pues no se puede ver les comento que hay buenas réplicas desde hace bastantes años han sido publicados muchos trabajos sobre la pintura mural de Tulum y en general sobre ay perdón y en general sobre la pintura mural de México hace poco sacaron un análisis bueno un acercamiento a las pinturas murales de Tancaj y de otros sitios incluyendo Tulum de Xelha también lo poco que se puede ver lo poco que queda y bueno hay que aprovechar esta parte este hay un libro que se llama bueno está en inglés At the Age of the Sea es algo así como bueno bueno no recuerdo el nombre pero es un libro de Arthur Miller en donde publica las bueno ahora sí que los dibujos que estamos viendo aquí las réplicas las reconstrucciones de estos murales no sólo de Tulum sino los de otros pequeños sitios de Quintana Roo de ahí estoy tomando las imágenes y mañana las vemos a detalle por ahí por ahorita sólo les voy a comentar así a grandes rasgos pues datos generales sobre la pintura mural un poquito sobre la configuración iconográfica de estas representaciones sabemos que hay por lo menos bueno las las conocidas hay unas 23 ciudades mayas que tienen vestigios de pintura mural relevante seguramente había más y hay muchas que no se han descubierto en Quintana Roo pues tenemos ocho ciudades que tienen pintura mural Shilha y Tulum pues son los sitios con mayor con más cantidad de con más pintura mural que que están aquí hay pintura mural en Tulum en una de las subestructuras en la subestructura uno o sea la subestructura del del castillo y bueno pero los más llamativos son los de las estructuras cinco y las y la estructura dieciséis la estructura cinco es el templo del dios descendente que ya mostré aunque no lo vimos a detalle y bueno la el templo de los frescos la pintura mural de Tulum en general data es cercana al mil cuatrocientos DC es bastante tardía tiene algunos elementos que no son digamos autóctonos o no son de tradición maya más bien el estilo que lo vamos a a ver este más a detalle eh mañana pues se cae en la en la categoría que se llama estilo internacional postclásico o estilo internacional postclásico tardío eh no sé si han visto pero igual hay otros sitios o más bien hay otros sitios como Santa Rita aquí en la región de la costa y también pues en Mayapán hay un poco de pintura mural y esa pintura mural tiene semejanzas con la de Tulum si digamos que es el estilo eh mural maya de la época también lo del estilo internacional postclásico y un poco esta cuestión del estilo bueno del la del mundo postclásico internacional mesoamericano también lo vamos a ver a detalle mañana eh bueno pero este estilo a grandes rasgos tiene que ver mucho con el los estilos del centro de México del postclásico con el estilo mixteca Puebla que le dicen y bueno otros estilos de esa temporalidad eh noten así igual solamente como algo introductorio la forma de las figuras a ver permítanme es que no les puse aquí el comparativo pero se los pongo si se los pongo mañana es común que los personajes aparezcan parados y las piernas las tengan en esta posición como de compás como de lambda que le dicen por la posición que tienen las piernas separadas también es común que aparezcan los personajes con los brazos hacia frente hacia el frente como si fuesen a recibir algo y también es común que aparezcan otros personajes como los que vemos aquí del lado izquierdo sentados sobre este tipo de bancos con algún tipo de ofrenda que normalmente luce algún tipo de amarre si le cuelgan adornos de papel de tela y en la parte superior aquí tal vez no se alcance a ver tienen lo que es el alimento el glifo de tamal mañana se los pongo con más detalle aquí tal vez no se alcance a ver pero aquí arribita está el signo de tamal que ya les había mencionado en otras dos diapositivas entonces hay una gran variedad de personajes en estos murales las representaciones de manera común se enmarcan con estas serpientes entrelazadas o con estos elementos que asemejan tejidos y que tienen un diseño floral con el que vemos aquí al centro si ustedes han visto la iconografía del centro de México notarán que pues hay algunas semejanzas con esta iconografía que vemos aquí este es común también que haya representaciones simétricas normalmente dos personajes de frente como interactuando y tenemos pues representaciones de varias deidades la parte de arriba es una representación del cielo con estrellas a ver voy a ver rápidamente si hay alguna pregunta a ver permíteme permíteme a ver si hay preguntas a ver a esta at the edge of the maya si es el libro de miller que me comentaba exacto donde se encuentra este mural es el de la es el del templo de los frescos o sea este templo es el de este ejemplo es el de allá y de lo de la es que esa parte como está cerrada pues casi no se ve pero es de ahí de la estructura quince estilo mixteco si es un estilo el estilo de esos murales se le ha apodado estilo mixteca puebla estilo bueno porque pues tiene semejanzas con el estilo relacionado desarrollado más bien en el postclásico en esa región el estilo principalmente de los córices de esa región que es un estilo un poquito más como les decía internacional no no es un estilo lo que vemos aquí no es algo cien por ciento maya o sea combinan algunas cositas por acá y me preguntan también qué tan cierto es que el estilo ay perdón qué tan cierto es que el estilo y el color sea procedente de Oaxaca exportado por los poxtecas mexicas pues no o sea el color pues se o sea es de aquí de la región maya no hay tanto problema con eso la cuestión del estilo pues si es bastante o sea cómo llegó este estilo porque se combinó así de esta manera pues es bastante da para mucho la verdad se ha propuesto que fue parte de del intercambio o de la interacción entre artistas entre los escribas entre los que manejaban principalmente los córices eso es lo que se ha propuesto que si fue traído pues no necesariamente este color o este estilo fue es resultado de de que lo hayan traído del centro de México a veces la interacción pues provoca que una comunidad copie elementos estilísticos de otra por cuestiones de prestigio principalmente digamos que en el postclásico de Mesoamérica es cuando se da mayormente ese tipo de interacción y aparecen rasgos en el área maya que son de otras regiones es una posibilidad pero tampoco te puedo decir que hayan sido los poxtecas mexicas pudo haberse dado algún tipo de intercambio pudo haber sido un pequeño grupo de artistas mayas que tuvieron contactos con la región del centro de México y que fueron imitando hasta cierto punto los elementos que conferían que ellos consideraban que conferían estatus los elementos iconográficos las formas las figuras un poco de los dioses también del centro de México aparece aquí en estas representaciones y bueno este muestro así rápidamente algunos elementos repito mañana lo vemos a detalle y explico un poquito más sobre esto para que ya para que quiera claro este sí hay bueno de los de los sitios de Quintana Roo no se los puse aquí no se los puse aquí bueno de los sitios de Quintana Roo que tienen pintura mural pues está el sitio de San Ángel está Cobá está Rancho Vina San Gervasio Xeljá también Pancaj también lo que lo que queda lo poco que queda y Tulum bueno son los más conocidos hay otros sitios por allá desgraciadamente el tipo de clima de la región pues no siempre ayuda con la conservación de la pintura eso lo sabemos pues desde siempre y bueno es común encontrar en este estilo lo que son figuras humanas y objetos representados de manera algo abstracta si se fijan en el ejemplo pasado que les puse pues predomina un poco más la línea recta donde deberían bueno en vez de curvas digamos pues predomina como que la posición recta la línea recta de brazos de manos diseños que se podrían llamar geométricos figuras de perfil aunque bueno eso es común siempre en el área maya pues hay algunos elementos que identifican a los individuos o sea elementos digamos individuales y también hay elementos que indican jerarquía el sexo la función hay algunas deidades ancianas por aquí hay de hecho hay una deidad que se relaciona con el tejido eso lo vamos a ver mañana pues son personajes que tienen cuerpos cortos si se fijan en relación con la cabeza pues el cuerpo es un poco más corto y bueno aparecen con sandalias y con una vestimenta con los tejidos de su vestimenta bastante llamativos las piernas abiertas como si estuviesen avanzando como les comentaba y hacen principalmente ademanes entre los motivos que vamos a ver mañana pues se encuentran las bandas celestes como las que vemos aquí arriba a la izquierda si las bandas en forma como de chevron con esta B en forma como de B lateral también aparecen algunos cuchillos de sacrificio los asientos con patas escalonadas que les había comentado y que se ven aquí bueno muy pequeño pero se ve aquí el asiento con las patitas escalonadas donde hay una deidad de la lluvia sentada y este bueno algunos signos de estrella signos celestes principalmente elementos relacionados con el ámbito ritual y religioso los ojos de estrella los medallones que les decía para que se den una idea pues así estaba bueno así estaba el mural hace algunos años ahorita pues yo no he ido a bueno recientemente no he ido a Tulum esto es del templo de los frescos tal cual tal vez ahorita no esté de la misma manera pero básicamente así se bueno así se tomaron en esa época hace unos cincuenta años las fotografías se alcanzan a ver algunos personajes se alcanza a ver la delimitación de la escena con estas líneas con estos con estos este el signo de la estera ese tejido este amarre que aparece aquí arriba y aquí abajo el diseño de Rosetón que vemos aquí al centro un personaje mujer porque lleva falda aquí al centro vean la falda está descalza los elementos que parecen como espigas en la parte trasera y esta mujer pues carga a otro personaje que está aquí atrás y tiene también a otro personaje aquí al centro perdón en la parte de al frente que yo diga básicamente es el tipo de representación que vamos a encontrar en los murales a veces es un poquito bueno es algo repetitiva la representación aquí al frente hay un recipiente en donde se depositan las ofrendas de tamal de maíz o algún otro tipo de de elemento bueno aquí nada más pongo ya para ir cerrando los elementos que son comunes los rosetones hay en algunos casos parecen elementos este vegetales vegetales y también elementos de los textiles que delimitan las representaciones si son y en algunos casos si se ven o sea claramente se ve que son flores como el ejemplo B del cual surge otro elemento y aquí a la derecha vemos un ejemplo de los marcos que delimitan la representación de las líneas que delimitan la representación que también tienen elementos vegetales y elementos florales en algunos casos son serpientes las que delimitan la representación o sea las que muestran ahora sí que bueno los cuerpos de las serpientes delimitan la representación en cuanto a a ver creo que hay una pregunta por aquí Porton Cawil ah sí este personaje lo vamos a ver mañana a detalle pero sí aparece Cawil aparece Chuck aparecen algunas deidades de la lluvia del maíz aparecen algunas deidades ancianas también aparecen unas mujeres relacionadas con el tejido también ay perdón retrocedió todo eso y sí a detalle el de aquí enfrentito sí viene siendo esta deidad Cawil aunque también se parece al dios de la lluvia hay dibujos sobre esto mañana lo lo presento a detalle y también bueno eso nada más para que lo pongo aquí otra vez la imagen y este es el detalle ah es que perdón no les este es el detalle a ver creo que voy a retroceder porque este es este es el el interior bueno la estructura del templo de los frescos y este detalle bueno les mostré en una diapositiva anterior en qué parte del edificio se ubicaba esta sección de la pintura o si no bueno si no mañana se los muestro porque igual ahorita ya son cinco para la hora nada más explico esto que he estado presentando en la última parte pues son detalles de una de las paredes del templo de los frescos está por dentro obviamente y es una recreación de Felipe Dávalos esta que vemos aquí son unos dibujos de Felipe Dávalos que salieron publicados en el libro de Miller de 1982 ese este ese libro de de este de Miller está este está publicado en internet o sea está disponible en internet si no pues mañana se los pongo aquí y ustedes ya estén pues lo pueden buscar tal cual y aquí es el detalle también esto lo vamos a ver mañana este en la detalle y también les voy a incluir un poco sobre la cuestión de la arqueoastronomía que igual es muy llamativa entonces ya son cinco para la hora voy a checar si hay bueno no hay no hay preguntas con respecto a esto de todas formas este igual este aproveché y les puse estas imágenes estas este no imágenes estas direcciones una parte de la información que este presenté ayer y que presenté hoy la tomé de estas páginas mucha de esta información pues es de acceso abierto tal cual está la página del INA que me imagino que todos conocen lugares INA pues donde hay información general y básica sobre las zonas difusión INA donde hay unas cositas también el sector pues es la página de guías y demás información sobre turismo también hay allí en sector y esta de revistas SISAM hay otra página que no les puse bueno pero se las mostré ayer que es la del INEGI y la de a ver bueno no la tengo aquí a la mano pero era era la la página del del INEGI en donde pueden descargar estadísticas sobre visitas y sobre esas cuestiones bueno relacionadas un poquito más con el turismo entonces este si no hay preguntas recuerden que no hemos terminado este o sea no hemos terminado el curso mañana es la última sesión y pues mañana póngase o sea vengan este muy despiertos porque vamos a ver la parte de la iconografía que es la parte más visual y normalmente es la más llamativa y pues yo creo que en tres horas bueno dos horas y media si no se alcanza a verlo a detalle y a responder así las dudas que tienen sobre la pintura mural y un poquito sobre la arqueoastronomía también les traigo mañana entonces ya con esto le dejo la palabra a Ivonne para que cierre la sesión muchísimas gracias William verdaderamente pues ha sido de gran interés por lo que hemos visto hoy quedamos ahí ya pues esperando saber más del dios descendente de la pintura mural de todo esto muchas gracias a todos por haberse conectado nos vemos mañana es la última sesión con el arqueólogo William que descansen y buenas noches gracias nos vemos gracias hasta mañana hasta mañana